Hola, gracias por estar una vez más aquí. Este día con gusto presentaré y compartiré reseñas de cuentos de terror de diversos autores. El primero es La Causa Secreta, del brasileño Machado de Asís, 1892-1934. La esposa de un médico simpático y abnegado es muy amable con todas las visitas, pero algo raro se sentía en la relación. Ella siempre se veía nerviosa, porque su marido se encerraba durante horas. El segundo es El Terror, del escritor cubano Arnaldo Correa, 1938. Una bella modelo asiste a una entrevista de trabajo. El entrevistador es un amante del conocimiento, del arte, pero traumado, y que tiene de mascota a un perro que aparenta estar vivo. El tercero es Alida, del escritor mexicano Rafael Ramírez Heredia, 1942-2006. Una niña cada cierto número de años sale en las noches a lugares solitarios de la ciudad, no solo a pedir limosna. También a esperar pacientemente a alguien para acabar con su debilidad y seguir viviendo muchos años más. El cuarto es Por Parajes Borrascosos, del escritor español Enrique Vilamatas, 1948. Una joven que se considera antipática y tediosa, le gusta viajar en tren. Para que los pasajeros le cuenten historias, uno de ellos, un hombre distraído, asimismado, le cuenta que en un pueblo era un oso bonachón en el que supuestamente tenía a la gente temerosa. El quinto es Los Yugoslavos, del escritor norteamericano Robert Bloch, 1917-1994. A un hombre de procedencia misteriosa, recién llegado a París, un grupo de niños le roba el dinero, la cartera. Esta contiene algo muy bolioso que le hará buscar a los niños, a pesar de las advertencias de la peligrosidad de esa banda pervertida. El sexto es El Corazón del Ator, del norteamericano Edgar Larrampoet, 1809-1849. Un psicópata niega que está loco, a pesar de que está obsesionado con el ojo de su vecino, un anciano que justo a tiempo despertó y pudo gritar. El séptimo es Espantos de Agosto, del colombiano García Márquez, 1927-2014. Una familia que no cree en supersticiones ni superherías, sube a una colina donde hay un castillo con un anfitrión muy atento, muy amable y buen contador de historias. El artículo de terror es el siguiente. Todos, cada uno tenemos de una u otra manera, en mayor o menor grado, varias clases de temores. Temor al dolor, temor a las alturas, a lo desconocido. Es por eso que la literatura de terror funciona. El escritor de este género elige consciente, a veces de forma casual, uno o varios de esos miedos que nuestra mente puede contener. La literatura de horror es reveladora de cualquier cosa que nos perturbe y aterre. Y por muy temerarios que seamos, tarde o temprano habrá una obra capaz de dar con el miedo particular. No importa cuán secreto sea, la literatura encontrará esa llega íntima. Somos hijos del miedo, primero y último, el miedo a la muerte. El miedo, la angustia y la muerte son parte inexplicable de la vida humana. ¿Qué es la literatura? Continuará. Se despide tu amigo Ricardo. Hasta pronto.